Los astilleros de Taza han realizado la limpieza de las playas chimbotanas y de la bahía de Chimbote con motivo de la fiesta de San Pedrito. En víspera de la fiesta de San Pedrito, con una finalidad de poder proteger, de poder hacer limpieza de nuestras playas, a nuestras costas, de acá de la cercanía, de acá de la ciudad de Chimbote. ¿Qué comprende esta limpieza? El compromiso y el objetivo de esta actividad es colaborar con el medio ambiente. En esta labor acompañaron elementos de la Capitanía del Puerto de Chimbote, así como la Compañía de Bomberos con el regado de las calles. Esta actividad se realizó en un área de un kilómetro de las playas de Chimbote. En colaboración con la Capitanía del Puerto de Chimbote, la Compañía de Bomberos, el pueblo joven con Chacuito, en recolectar todos los residuos y basuras que hay alrededor y a la orilla de la playa de Chimbote. ¿Más o menos qué área estaría comprendiendo? Yo creo que debe ser más o menos hasta un kilómetro, hasta donde podemos llegar. La actividad se ha iniciado a las 9 de la mañana y ahorita nuevamente estamos retomando la continuación de este proyecto. Esta actividad ha sido programada también en dos oportunidades más que se llevarán a cabo en los meses de septiembre y diciembre de este año. Han enviado cerca de 20 efectivos de la Capitanía, igual la Compañía, el carro de los bomberos con sus efectivos, en el apoyo de la limpieza y el regado del área. ¿Esto lo hacen periódicamente o solo por esta...? En realidad tenemos ya programado al año tres actividades parecidas, y ya hemos iniciado este año con la primera. Estamos programando una próxima para septiembre y para diciembre de la próxima. Ok, ok.